Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Que ole, piscis confis, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six, y pues bueno mis queridos confitones, el día de hoy, pues bueno, la verdad pensé muchísimo, la verdad es de que pensé muchísimo para poder hacer lo que es este gameplay, la verdad, lo pensé bastante, y pues bueno, ahí como lo acaban de leer en el título, mis queridos confitones, como lo acaban de leer en el título, pues bueno, el día de hoy les voy a poder dar una explicación a mi experiencia, obviamente, que quede súper claro, que quede súper clarísimo, súper recalcado, súper recalcadísimo, que esto, esto de, que les voy a explicar el día de hoy, es en base a mi experiencia, mis queridos cracks, ok, es en base a mi experiencia, así de que, pues bueno, muchas veces confis me ha tocado jugadores, que, pues bueno, obviamente, entre ellos suscriptores, que me dicen que son rumers, y que, y que ellos deben de estar acá fuera del objetivo, y no sé qué tanta chuchería me, me quieren inventar, así de que, pues bueno, ¿qué significa ser el rumor confis? Pues bueno, rumor es la persona que está fuera del objetivo, y que tiene dos funciones, primero, es poder hacerle perder el mayor tiempo posible al enemigo, y segundo, es poder, digamos, de alguna manera, encontrarle la espalda al enemigo, y poderlo matar, que en este caso, bueno, ir eliminando uno por uno, así de que, eso es lo que es un verdadero rumor, mis queridos cracks, eso es un verdadero rumor, vale, y les voy a mostrar cuál es el trabajo, digamos, el trabajo real de lo que es el rumor, y no otras cosas que luego me han venido a querer contar, o a querer cuentear, y que es que yo soy, y es que yo soy el pro, y que, o sea, es que de verdad, así de que, pues bueno, como podemos ver, señores, estamos en el mapa de Villa, obviamente, el mapa no tiene que ver en lo absoluto, vale, el mapa no tiene que ver en lo absoluto, esto aplica para cualquier mapa en el cual ustedes quieran jugar, aplica para cualquier mapa, ok, entonces, estamos aquí lo que es en el mapa de Villa, y como pueden ver, siempre, bueno, estamos en lo que es la primera opción de defensa, vale, que en este caso, pues bueno, es sala de juegos, vale, como pueden ver aquí, sala de juegos, y pues bueno, eso es lo que vamos a hacer, primeramente, chicos, pues obviamente lo más, y lo más primordial, y lo importante es agarrar y reforzar donde se tenga que reforzar, después de que ya hayas reforzado, empieza tu trabajo como rumor, ok, que es lo que hace realmente un verdadero rumor, lo que hace un verdadero rumor, chicos, es andar merodeando este tipo de zonas, esta zona, andar merodeando toda esta zona, wey, andar merodeando toda esta zona, y obviamente, un rumor es aquel jugador que elige un operador que es demasiado rápido, ya sea bien que tenga uno de blindaje y tenga tres de velocidad, ¿por qué? porque de esa manera, si en dado caso están atacando a los compis de aquel lado, pues bueno, vas a tener la oportunidad de regresar lo más rápido posible, ok, entonces, ¿qué es lo que es el rumor? pues bueno, básicamente, no es, vale, porque me ha tocado que, ah, de veras, es que, es que yo soy rumor, es que yo soy rumor, chavis, yo, yo soy bien pinche, fucking rumor, y el wey, o sea, dice que es rumor, y el wey anda hasta acá, compadre, o sea, el tipo me dice que es rumor, y el compa anda hasta acá, wey, aquí, escondido, wey, o sea, compadre, aquí de qué me sirves, ve dónde están, ve dónde están las bombas, o sea, el compa está esperando que alguien entre por aquí, confis, o sea, el compa está esperando que alguien entre por aquí, para, para poder matarlo, está aquí nada más así, es que, oye, wey, que es hasta allá, compadre, es que yo soy rumor, es que yo soy rumor, crack, y, y, pues, obviamente, tengo que estar fuera del objetivo, sí, crack, exactamente, tienes que estar fuera del objetivo, pero no al otro maldito punto lado del maldito mapa, crack, entonces, esto, esto realmente no es el rumor, confis, esto, es tratarte de hacer el maldito héroe, lo cual, al final, terminas quejándote, porque matan a todos, y te quedas tú solo, cinco contra uno, cuatro contra uno, o tres contra uno, y todavía te quejas, de decir, porque, ay, es que no manches, no sobreviven, es que no manches, los matan bien rápido, a ver, compadre, tu chamba, de rumor, es estar cerca del objetivo, es estar fucking cerca del objetivo, estar aquí, es estar aquí merodeando la zona, cuidando que no entren, ya sea bien por aquí, cuidando que no vayan a entrar por esa zona de allá, que no vayan a entrar, por ejemplo, no sé, aquí en esta ventana, ahora que si quieres alejarte más, pues bueno, nada más me voy a alejar en esta parte de aquí, vale, me voy a quedar aquí, y eso porque del otro lado está la puerta principal, vale, de este lado, creo que, si mal no me equivoco, que ya saben que de repente me confundo, pero, de este lado, no, ya me equivoqué, ya me equivoqué, cracks, pero está de este lado, que siempre me confundo en este maldito mapa, siempre me confundo en este maldito mapa, pero, está aquí, aquí está la principal, chicos, vale, ok, no, esta no es, esta no es la principal, la principal es la que está allá del otro lado, las otras escaleras, vale, estas escaleras que es la principal, ok, esta es la principal, ok, entonces, mucha gente también suele entrar por esa parte de aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? bueno, pues me voy a quedar aquí, vale, voy a andar merodeando lo que es esta zona, voy a andar merodeando por aquí, andar corriendo, rushando por acá, y todo el pedo, vale, que no encuentro, pues que no encuentro a nadie, bueno, pues no encuentro a nadie, vale, pues ni pedo, voy a revisar, a revisar las pocas cámaras, las pocas cámaras que podemos aquí revisar, a revisarlas y, bueno, ver ahí dónde están los enemigos, o bueno, dónde están los contrarios, vaya, andan por fuera, o están entrando por acá, güey, o no sé, qué sé yo, ya entró alguien por aquí, o ya están en la zona de L, o qué sé yo, entonces digo, bueno, ok, perfecto, ya los, ya los ubiqué, ok, vale, perfecto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, ir avanzando poco a poco, ir avanzando poco a poco, y digamos que en determinado caso, digamos que en determinado caso, que otra vez ya me volví a perder, que ya me volví a perder, es por acá, digamos que en determinado caso, pues bueno, estás viendo que están entrando por esta zona, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu chamba, güey? Agarrar y pum, 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 agarras, güey, prefire, agarras otra vez prefire, ok, y agarras, y les estás haciendo perder el tiempo, y te vas, agarras, te vas, ok, vale, perfecto, hacemos una pequeña, hacemos una pequeña rotación, y ahora vámonos acá de este lado, que, 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 cuidado que hayan del Vigil, ok, hay que tener cuidado que hayan del Vigil, vale, perfecto, pues bueno, ¿qué andan por acá? Pues bueno, ahora también les disparamos por acá, ¿vale? Todo el tiempo, chicos, todo el tiempo es hacerles perder el mayor tiempo posible, por ejemplo, ahora, digamos que en este caso, pues ya están acá de este lado, ¿vale? Digamos, no, ¿sabes qué, güey? Ya están acá en escaleras, güey, bueno, perfecto, güey, pues bueno, entonces es, es andar aquí nada más vigilando, es andar aquí nada más vigilando, ¿vale? Haciendo prefire, ¿vale? Y sabemos que mucha gente entra por esta zona de aquí, entonces así como que hay que estar ahí, como que al pendiente, ¿vale? Estamos allá al pendiente, y por bueno, cualquier cosa, ok, ya le estoy ahí, ya lo piensan, ya los obligas a dronear, los estás obligando a dronear, y los obligas a perder el tiempo porque piensan que sigues ahí, entonces, digamos, como, ah, ¿sabes qué, güey? Es que ya nos están atorando por la espalda, güey, nos están atorando por la parte de atrás de L, perfecto, güey, bueno, entonces ya vengo aquí corriendo, ¿vale? Ya vengo aquí corriendo, y sé que hay unos güeyes aquí en la escalera tratando de subir para ver a quién topan, pues bueno, entonces agarro y les empiezo a hacer el prefire, ¿no? Les empiezo a hacer el prefire, los compas retroceden, los compas retroceden, y entonces tú, ¿cuál es tu chamba? Entonces, tratarlos, si están retrocediendo, es tratarlos de retener aquí, de retenerlos aquí, de retenerlos aquí, entonces ya les hiciste perder, obvia vez, otra vez más tiempo, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, abrimos este hash de aquí, y hacemos otra vez la rotación por la parte de abajo, que ya sabemos que hay unos tipos allá abajo, que están ahí medio droneando, bueno, pues ahora vamos para allá abajo, ¿vale? Y ya los atoramos por aquí, ándale, perro, ¿no? Que no, hijo de su pichicola, entonces, pues bueno, entonces ya mataste a uno, bueno, entonces agarras, güey, te vas por otro lado, te vas por otro lado, ¿vale? Te vas por otro lado a tratar de evitar que, bueno, obviamente no puedes andar ahí tratando de evitar que entren todos, entonces, los que tú estabas deteniendo aquí, posiblemente ya entraron, posiblemente ya entraron, dices, ok, perfecto, ya entraron, güey, ok, vale, perfecto, ya entraron, y empiezas a ir más despacio, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, siempre estás rotando, si se dan cuenta, chicos, estoy rotando dentro de lo que es un, en un rango, en un rango estimado ya sea bien de lo que es el objetivo, o sea, no me estoy yendo ni al otro pinche lado del mapa, no me estoy yendo a la otra esquina del mapa esperando a ver si alguien aparece en una ventana y de pura casualidad los puedo matar, para que después tenga que venir corriendo porque ya, ya se nos, ya se, ya nos plantaron, ya nada más quedan tres contra mí solito, ¿y todo por qué? ¿y todo por qué, chicos? Porque yo estoy al otro maldito fucking lado del mapa, güey, porque yo estoy acá de este lado, yo estoy aquí de este lado, güey, esperando a ver si alguien entra por esta ventana. Oye, crack, venos a apoyar, ni el carnal, no manches, güey, es que yo soy rumor, yo soy rumor, güey, yo tengo que estar acá, güey, o sea, compadre, nos están abaratando, güey, y tú, y tú andas del otro pinche lado del mapa, entonces así de que, güey, ya nos están ganando, güey, oh, ya, no manches, quedan cuarenta segundos, y ahí vas, güey, como güey, ahí vas tú ahí todo el tiempo corriendo, ¿y qué pasa? Que van como tres uno, van, quedas contra tres o quedas contra cuatro, o muchas veces suele pasar que quedas contra los cinco, ¿vale? Y pues bueno, ¿y ahora qué tienes que hacer? Pues tienes que ir vigilando, tienes que ir así como que viendo acá qué onda con el mapa, tienes que estar yendo más lento porque no sabes dónde están posicionados, y vean todo el tiempo que pierdes en lo que vienes desde allá, desde el otro maldito punto del mapa, y ahora tienes que ir más lento porque no sabes dónde están, y quieres hacerte el héroe, y quieres hacerte full team, y oh, yo soy bien pinche pro, güey, y oh, sí, aquí están, aquí están, y tómala, tómala, perro. Bueno, ya te rusharon, güey, y ya te dispararon, y adiós la partida, güey. ¿Y el rumor dónde quedó, güey? Allá, del otro lado del mapa, güey, allá, del otro pinche lado del mapa, porque el compa es rumor, dice, güey. O sea, compadre, ser rumor, básicamente el ser rumor, chicos, es andar aquí alrededor del área, lo que es andar alrededor del área, saber por dónde van a entrar, o sea, eso es lo bueno del rumor, cuando quieres ser rumor, es que ya conoces el mapa, por dónde es por donde normalmente suelen entrar, dónde suelen hacer rappel, por dónde, o sea, es que eso es ser un rumor, confis, no es agarrar e irte al otro maldito fucking lado del mapa, güey, ¿ok? Así es de que, pues bueno, mis queridos confis, espero que esta explicación les haya servido, me gustaría que se alargara más el video para poderles explicar, pero creo que ha quedado demasiado claro, ¿vale? Creo que ha quedado demasiado claro, en el cual, pues bueno, creo que ha quedado demasiado claro, el cual, ya sabemos cuál es la función del rumor, el cual tiene que andar nada más alrededor de lo que es el objetivo, ¿vale? Están, si te sabes el mapa, pues qué mucho mejor, porque entonces puedes hacer rotaciones más fácil y se te complica menos y puedes ayudar más a tu equipo, puedes aportar más a lo que es el equipo. Entonces, ¿qué vas a hacer si el objetivo está allá arriba, en lo que es en sala de juegos? Y, pues bueno, obviamente, normalmente siempre en este mapa, por ejemplo, en este mapa, entran por aquí, güey, ¿vale? Suelen entrar, muchas veces suelen entrar por esta escalera, toda esta escalera, entran por esta parte de aquí, la entrada principal, güey, entran por la ventana que está acá de este lado, esta ventana, ¿vale? Esta ventana también suelen entrar por aquí, por esta ventana, o también agarran, y, bueno, la gente que es más inteligente, entra por la parte de hasta atrás por un objetivo, bueno, entra por un punto que es demasiado, digamos, demasiado seguro, vaya, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando que entran por esta zona de aquí, o sea, pueden entrar por esa ventana, por aquí, o sea, pueden entrar por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es tu chamba, Confi? Tú, tú, tú como roomer, tú como roomer, tu chamba simple y sencillamente es andar merodeando la zona por aquí, andar merodeando la zona por aquí, güey, andar cubriendo la zona aquí de trofeos, andar cubriendo la zona de allá donde está el baño, güey, donde está la recámara esta, güey, este, todo esto alrededor, chicos, todo esto, todo esto alrededor es tu chamba como roomer, ¿vale? Y si ya sé que entran por la parte de abajo, pues, bueno, entonces, si no quieres estar en la parte de allá arriba, que es la principal, pues, bueno, puedes empezar a hacer roomer desde aquí, Confi, desde aquí, güey, pero si te das cuenta, o sea, vean, no me alejo mucho, no me alejo mucho de lo que es el objetivo, o sea, normalmente también a veces suelen entrar por esta ventana, pero es muy, muy, muy rara la vez que entre alguien por esa ventana, normalmente suelen entrar por esa puerta principal, por esa que estamos viendo aquí, entonces, puedes empezar desde aquí, crack, pues, si eres, si te crees y te sientes roomer, pues, bueno, puedes empezar desde aquí, güey, empezar a rotar, güey, empezar a correr por toda esta zona, ¿vale? Entonces, dices, bueno, total, güey, no, agarras los ángulos, ¿vale? Agarras los ángulos y todo este pedo, agarras el ángulo y dices, ya entraron, ¿no? Ya, ya esta puerta, ya esa puerta ya está rota, ya entraron, pues, bueno, ya sabemos que van subiendo lo que son las escaleras, pero si se dan cuenta, el objetivo siempre está cerquita, precisamente por si empiezan a abaratar a lo que es tu equipo, ya no, ¿cuánto tiempo puedes perder en agarrar y subir desde aquí? Que estás, por ejemplo, aquí, dices, ah, no, ma, güey, qué pedo, güey, están cayendo como soldaditos, güey, bueno, pues, en corto, güey, estoy aquí cerquita, entonces, ¿qué hago? No, pues, me queda todavía minuto y medio, minuto y medio perfecto para andar yendo despacio y estar viendo por dónde están, güey, por andar viendo por acá, mientras los compas van cámaras, te van dando la información y vas haciendo esto todo por acá, ¿vale? Entonces, si en dado caso, digamos, estás del otro lado del mapa, si estás del otro fucking lado del mapa, estamos hablando que del otro lado del mapa, me refiero a que esta zona, porque tú estabas esperando a que alguien entrara por aquí, a lo mejor estabas revisando lo que es esta parte de acá, güey, y todo este pedo, estabas revisando si no había alguien por aquí, güey, pero si se dan cuenta, vean, o sea, vean, chicos, estoy nada más merodeando lo que es la zona y que nos están abaratando, bueno, ¿cuánto me puedo tardar en llegar aquí y vigilar aquí, güey? Ya se metieron por acá, güey, si no hay una escalera, si no, ya se metió uno por allá o uno anda por acá por L, güey, si no veo, si veo que no hay nadie por acá, vale, pues, en corto, vámonos rápido arrucheándole por acá y aquí me asomo a ver si no hay, si no hay alguien, ¿vale? Pues, ya vemos que no, que no hay nadie, pues, ¿qué quiere decir? Que la mayoría o que todos están dentro de objetivo, entonces, ya agarras si ya empiezas a vigilar dónde están, si empiezas a ver dónde están y todo ese rollo, pues, bueno, ya agarras, o sea, básicamente, chicos, el ser rumor no significa que estés al otro pinche lado del mapa y que te quedes cinco contra uno y que quieras venir a ser el héroe y que todavía te quejas porque matan a todos, güey, siendo que tú no sabes ni siquiera, no tienes ni idea lo que es ser un maldito rumor, confis, ¿ok? Así es de que, pues, bueno, mis queridos confitones, hasta aquí voy a dejar lo que es este gameplay, hasta aquí lo vamos a dejar y, pues, bueno, ya saben, el ser rumor, confis, no significa que tengas que ir al otro maldito punto del mapa y que después maten a todos y que te quieras hacer el héroe haciendo el full team, porque no es así, así perjudicas al equipo, es mejor nada más andar merodeando lo que es todo el mapa y apoyas más, ¿vale? Porque ya los atoras por la espalda, es buscar la espalda del enemigo y hacerles perder el mayor tiempo posible haciendo prefayers, no dejándolos entrar, no dejándolos subir las escaleras, etcétera, etcétera, o sea, obligarlos a que dronen, chicos, eso es un verdadero rumor, obligar a que dronen, pierdan tiempo y también poderle encontrar la espalda al enemigo para poder eliminarlo, ¿ok? Y de esa manera aportas a todo tu equipo, de esa manera aportas a todo tu equipo, porque nada más con tres que se queden defendiendo y dos que queden por fuera, es más que suficiente, chicos, en serio, es más que suficiente para que puedan apoyar al equipo y de esa manera tienen por lo menos un 80% de la ronda ganada, ¿ok? Así es de que, pues, bueno, yo sé que no va a faltar el típico que viene, que se siente el dios del Rainbow Six y que yo soy mejor que tú y que yo soy platino y que bla, 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 pura guaguara, pura guaguara, pura guaguara, yo siempre lo he dicho, el que hagas kills, el que te cagues haciendo kills, no significa que sepas jugar y no significa que sepas rotar por todo el mapa o que conozcas el mapa para poder rotar, ¿vale? Una cosa es que tengas suerte haciendo kills o que tengas buena ahí y otra cosa es de que vengas y me vengas a decir con que, ah, yo conozco todo el mapa y andas del otro pinche lado del mapa creyéndote un rumor, güey, no confís, ¿vale? Así de que, pues, bueno, obviamente esto que yo les acabo de contar es en mi experiencia, en todo el tiempo que llevo jugando y en lo que yo he visto de los pro-players confis, ¿ok? No crean que me lo estoy inventando, güey. Así de que, pues, bueno, ya saben, opiniones aquí abajo en los comentarios, obviamente si quieres respeto, respeta, si es un comentario con todo respeto, pues, bueno, yo también te voy a contestar con todo respeto. Así de que, pues, bueno, mis queridos confitones, hasta aquí lo vamos a dejar, espero que te haya gustado lo que es este gameplay y más que nada, espero que te haya servido y si fue así, ya sabes, ese dedo gordaco viene arriba con todo su cariño que ayudaría muchísimo y anima a seguir subiendo contenido. Muy bien, así de que, pues, bueno, yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando besitos en su nalga derecha. Yo soy El Chavit y nos vemos hasta la próxima. Adiós. El Chavit y nos vemos.